El Gobierno Central ha contestado a las preguntas de la diputada por Ceuta, Teresa López, en relación a la saturación que a su juicio se vive en los CETIS de Ceuta y Melilla. Según Vox, el Ejecutivo ha respondido que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones trabaja junto con el Ministerio de Interior, las delegaciones de gobierno en Ceuta y Melilla y los gobiernos de las citadas ciudades autónomas al objeto de reducir el porcentaje de ocupación en los centros de estancia temporal de inmigrantes y habilitar espacios alternativos que alivien la situación de aquellos. Así las cosas y a la pregunta también por parte de la diputada de si el gobierno va a poner todos los medios disponibles para parar las oleadas de inmigrantes que afectan a España, el Ejecutivo no ha hecho según Vox referencia alguna.